¡Hueso! ¿De qué es el hueso? De para los peces de su pie. ¿Es de dinosaurio? Sí. Ok. ¿Me das tu palita si vas a jugar con el hueso? Porque luego te la quitan. Dame la palita. Órale. Bueno, sigue excavando, a ver qué más te encuentras. Voy a cortar la patita de hueso. ¡Qué huesoto, mi amor! ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Bueno. Vamos a ir a sentar a la banca y ahorita seguimos grabando. Hacemos un vistazo. Hay muchas cosas que hacer. Pero ojalá es que de perdido Gloria quiera hacer algunas otras. Bueno. Hasta luego.